Hola que tal espero que se encuentren muy bien para continuar con las recetas del día del amor y de la amistad vamos a preparar unas galletas caseras vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo de la marca de su preferencia 3 cucharas soperas de fécula de maíz conocida como maicena 200 gramos de manteca vegetal que aquí ya las tengo 2 barras de mantequilla de 90 gramos también como opcional es mermelada de fresa o nuez 3 cucharas soperas de vainilla esencia de vainilla una pizca de sal 2 huevos 200 gramos de azúcar la ralladura de un limón cortadores bueno en este caso es de corazón si ustedes no los tienen de los que tengan si no tienen con un vaso un rodillo charolas y papel encerado lo primero que vamos a hacer es cernir la harina vamos a cernir nuestro medio kilo de harina ya que cernir la harina en esta tabla la voy a agregar vamos a hacer una fuente aquí al centro y vamos a poner los dos blanquillos bien saben ustedes que mi cocina es muy pequeña no tengo el espacio suficiente pero vamos a darnos la maña para que en esta tabla no se salga nuestra mezcla vamos a batirlo bien hasta donde se pueda mezclar ya que lo mezclamos que se perdieron los dos huevos vamos a agregar la maicena volvemos a hacer una fuente y vamos a agregar la maicena también la vamos a cernir y vamos a revolver la maicena ya que la integramos la maicena volvemos a hacer un espacio una fuente y ahora vamos a cernir el azúcar y lo mismo vamos a integrar el azúcar que se integre también el azúcar con lo que ya teníamos ya que integramos el azúcar vamos a rallar el limón recuerden que el limón solamente se talla lo verde cuando se llega a lo blanco ya le cambiamos lo blanco es lo amargo lo que hace que se amargue así es como quedó el limón ya tengo aquí la ralladura vamos a agregar también las tres cucharas soperas de esencia de vainilla y vamos a revolver ya que revolví agrego la manteca vegetal haciendo una fuente voy a agregar primero una parte para que no se me dificulte y posteriormente agrego la otra vuelvo a agregar la que me falta esta mantequilla manteca y la mantequilla las tengo que sacar del refri no tienen que estar a temperatura ambiente ahora si a revolver que no se me salga de la tabla ahora si ya puedo agregar las dos barras de mantequilla bueno primero agrego una y la voy integrando que creen que me faltó adivinen que la sal pero ahorita se la podemos agregar ahorita que que desintegre bien la mantequilla en este momento le voy a poner la sal la pizquita de sal la sal es para que realce su sabor y vamos a seguirla amasando aquí les quiero comentar la segunda barra de mantequilla ya no le hace falta esto quedó bastante bien ustedes pueden hacer dos cosas poner las dos barras de mantequilla y quitar y de ponerle solamente 100 gramos de manteca vegetal o por el contrario poner los 200 gramos de manteca vegetal y poner una sola barra de mantequilla ya es decisión de ustedes bueno voy a seguir amasando un poco para que la sal se integre bien la masa ya quedó lista pero como la estuve masajeando mucho la mantequilla se aguado esto lo vamos a tener que poner en una bolsa de plástico o en una lo voy a poner yo en este plástico y lo voy a tener que meter al revés por una hora vamos a meterlo vamos a cubrirla bien hago lo mismo con el otro la otra parte de la mezcla y lo metemos al refri durante una hora ya saqué la masa del refri y la otra la dejé mientras la ocupamos esta media dura vamos a engrasar a enharinar un poco la tabla para que no se nos vaya a pegar la la masa y vamos a extenderla con el gorillo más o menos que nos quede un centímetro de altura aquí así ahora con nuestros cortadores vamos a proceder a hacer los cortes si ustedes no tienen cortadores pueden hacerlo con el con la boquilla de un vaso yo quiero unos grandes y unos chicos bueno para que me van a salir más grandes que chicos de esta bueno ya que los cortamos retiramos la masa y aquí nuestra charola ya tenemos que tener el horno prendido para irlo calentando ya con nuestra charola con papel encerado vamos a acomodar nuestros corazones vamos a dejar como un centímetro de separación entre cada corazón terminé la primera parte de la masa a esta les podemos hacer un huequito con una cuchara al centro pero si no puede con el dedo solamente un huequito y les vamos a poner un poquitín de la mermelada se acuerdan de la nuez también a otra le podemos hacer el huequito y le ponemos una de las nueces ya ustedes deciden nuez o mermelada a las pequeñitas lo mismo el huequito queda mejor con el dedo y tantita mermelada terminamos de hacer la otra parte de las galletas una vez que ya terminamos de hacer nuestras galletas vamos a meterlas al horno por unos 20 o 25 minutos las puse las puse en la parte superior del horno si su horno no tiene dos charolas como estas la única que tenga pongan en la parte más alta y lo dejé en 180 en la parte de 180 grados vamos a esperar ese tiempo entre 20 y 25 minutos los 20 minutos se convirtieron en 40 esa charola la había puesto encima de las otras pero la tuve que bajar hay que apagarle y dejarlos unos 5 minutos adentro del horno como ya se enfriaron pues ya vamos a despegarlas aquí cuando estaba caliente yo la quise despegar y vean como se rompió esto le pasó por esta que yo puse así encimada se acuerdan que se las mostré que la puse encimada y la quise despegar caliente bueno a pesar de que dejé separación vean como se pegaron se juntaron esto quiere decir que crecieron bueno vamos a separarlas con cuidado ustedes tienen que separarlas un poco más las ponemos en un recipiente estas no hay problema porque tienen buena separación y ya las separamos fácilmente bueno las pongo en este recipiente he aquí nuestras galletas del día del amor y de la amistad espero que sea de su agrado y las lleven a cabo y si les gusta le dan al dedín Marta Hernández o la abuelita Martita48 les manda muchos besitos y si aún no se han suscrito a este su canal los invito a que lo hagan ya le dan